Sabor, sabor de cumbia Andale mami, cuéntale Cuéntale, que has pasado mil noches llorando por mi Cuéntale, que mientras hablo tú piensas en mi Cuéntale, que no sabes que ser sin mi amor Que a donde vayas y ves un amor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa me hace recordar Por momentos, nuestras caricias y también Nuestra forma de amar Sabor, sabor Andale mami Cuéntale Cuéntale, que has pasado mil noches llorando por mi Cuéntale, que mientras hablo tú piensas en mi Cuéntale, que no sabes que ser sin mi amor Y a donde vayas y ves un amor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa me hace recordar Cuéntale, que tú no me has podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa me ha podido olvidar Cuéntale, que cualquier cosa me hace recordar Cuéntale, que cualquier cosa me hace recordar Cuéntale ¡Gracias!